ya que nos vamos a cantar la capella entonces ya porque yo me tengo que ir hoy quiero que sepas mi corazón creo que el amor al final ha llegado a mi me cambió la vida a conocerte yo ya no podía vivir sin ti hoy quiero que sepas mi corazón creo que el amor al final ha llegado a mi me cambió la vida a conocer yo ya no quisiera vivir sin ti amor cuando esté contigo amor todo es diferente amor no quiero perderte amor siempre te amaré amor cuando esté contigo amor todo es diferente amor no quiero perderte amor siempre te amaré y 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